Los últimos detallitos en ese programa especial Voy a dejar un tema nuevo, nuevo del Grupo Quintana Para la banda que nos acompaña, los doblecitos de Gaviecito Barbosa En ese programita, bailamos señores, se llama La cumbia de los inactivos Todo mundo agarre pareja Súbele parejita Sabroso Y que todo mundo agarre pareja Sabor Y échale roja Que venga, que venga el sabor Ahora Y que venga el sabor Y que todo mundo agarre pareja Cerramos con esta rola Para el magnífico Rojas El hende más cachondo En ese programa Sí señor, mi compadre Juanito Olay Y dos sueldas Súbele pareja Sasa 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 Que bonita Que venga Que venga el sabor Así bonita Ahora Sigue Juanito Olay Y este es el estilo Y el sabor De quien Grupo chingada En son la suela Morelos En dadolinos Plaza loca Su 13 En verde Y van a Rockerson Pintando Y nadie lo ha tachado En con el intentado La chinga se lo ha llevado Rockerson la suela Morelos En dadolinos Plaza loca Bando Locos La de Coternia Sabe conmigo Sabor Vamos a bailar Vete que el salapa El vamos a traer el salzote En la estación Activos Luz Vete que vencinos Esa noche Allá en New York No se ve banito Son de sabor Los juniors Toda la familia Aguilar Vamos a bailar Sabor Eh, 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 eh Mira así nos dice Juanito Olay Vamos Ahora Vito Filtaciones Martínez Ya nos acompaña Para que feme Que hasta presente Todos mis compadres José B. Malino Sabroso Juanito de la Camilpa Las Gala La Semana Aguilar Ay, mamacitas Gole El señor Mario Sint Desde Los Ángeles California Vamos Mario Mendoza Entresteina Sabroso Así se llama Sa, 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 sale Bonito Sabroso Ahí están las unidades Ya con lista Ya con lista Ya con lista Vamos a Tania La Tania De Nueva York Ahí está mi niña Sí, ya, señor Eh, 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 eh Bainas de las gracias De por vida Toda la banda La coca Manhattan La familia mexicana Así se llama Aseca Malditos Bainas de las gracias Callejitos Caguitos Manos Sabor Dígnosis Sabroso Los malditos Bainas de las gracias Y si quieres cumbia Pues toma cumbia La famosa La famosa Radufe Cristian y Gelsi Ya está presente Sabor Bainas de las gracias Sabor Vamos San 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 Bonito Sabroso Eh, 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 eh Juanito La La Chamba Manía Desde la Urbe de Hierro New York Bueno, galleganos Bainas de las Ajeritos malos Vagabuelo Aseca Urlo Sticky Boy el Pavo Coquise Gabilán Bochichique Skinner Fueza Garigosa Viralito Bebé Con la vida Contigo Otra vez Sabor Y agoniza Para mi niña Para mi niña Para mi niña Juanito La Juanita Ahí lo va Ahora sí amigos míos Queda con ustedes En este programa El grupo Ahí sí sí Aquí está Aquí está Snaps Não Não H advisory Gracias.